Con una modesta donación de útiles e insumos a la Casa de Abuelos del Habanero Municipio de Plaza de la Revolución, el proyecto A Cuba hay que quererla celebró este lunes el advenimiento de 2022. En presencia de relevantes científicos cubanos, dirigentes, artistas y personalidades, la cita vino acto de reafirmación revolucionaria en el que actuaron los trovadores Raúl Torres, Yenisei del Castillo y su coro infantil y la solista Aitana Aguilar. El director del centro Fidel Castro, René González Barrios, narró anécdotas sobre la creación de esa Casa de Abuelos fundada por el comandante en jefe y destacó la preocupación del líder por las personas de la tercera edad. Que siempre tuvo atenciones para todas las personas con discapacidades, pensó siempre también en los ancianos, pero pensó en los ancianos como una fuerza vigorosa, llena de juventud acumulada. Encabezado por el cantautor Raúl Torres, el proyecto A Cuba hay que quererla surgió el 13 de agosto último y ha contribuido al bienestar de familias vulnerables y proyectos comunitarios. Para Radio Reloj fue un reporte de Pedro Quiroga Jiménez.